Bienvenidos a Ron y Analiza. Ucrania sigue avanzando en Gerson e incluso se activa la resistencia interna en Crimea. Estas imágenes fueron captadas con un celular. Funcionarios rusos dicen que el incendio afectó un depósito de municiones en una base militar en el norte de Crimea. En este video se ven y escuchan múltiples explosiones mientras las llamas arrasan la planta. Dos pueblos cercanos tuvieron que ser evacuados. Salimos y vimos nubes de humo que salían de los almacenes militares. Nos quedamos y vimos cómo todo estallaba y los escombros caían sobre nosotros. Entonces llegaron los equipos de emergencia y dijeron que estaban evacuando a todo el mundo. Hubo explosiones, los proyectiles cayeron justo en los patios traseros. Gente vino a inspeccionar, dijeron que iban a desactivar o algo así. Lo dejamos todo, dejamos cómo estaba y nos fuimos. Las autoridades ordenaron reparar con urgencia las vías férreas y las líneas eléctricas dañadas por las explosiones. El Ministerio de Defensa ruso dice que la causa del incidente fue sabotaje. Más de 3.000 personas han sido evacuadas de dos localidades cercanas a la región. Están siendo alojadas en instalaciones temporales, principalmente en escuelas. Hasta ahora, los informes oficiales indican que dos personas han resultado heridas en la explosión. Las explosiones se produjeron una semana después de otras similares en una base aérea militar rusa en la península ocupada por Rusia. Kiev no ha reivindicado la responsabilidad en ninguno de los dos incidentes, pero el presidente de Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que recuperar la soberanía del país debe incluir a Crimea, que fue anexada por Rusia hace ocho años. Los preparativos para la plataforma de Crimea están en marcha. Espero que aumente el nivel y el número de participantes en esta iniciativa que busca que Crimea vuelva a estar bajo soberanía ucraniana. Hoy se ha creado el Consejo Asesor sobre la desocupación de Crimea, que coordinará todas las actividades y proyectos en esa dirección para asegurar así el éxito de la plataforma de Crimea. Crimea es un destino turístico popular para los rusos. En un críptico tuit publicado tras la explosión del martes, uno de los asesores de Zelensky escribió que los invasores y los ladrones deben entender que hay un alto riesgo de muerte en los territorios ocupados. Continúa el goteo de muertes entre la población de Ucrania. Según Kiev, al menos tres civiles han perdido la vida y otros 20 han resultado heridos en las últimas horas bajo el fuego de la artillería rusa. Se han producido intensos bombardeos en Kharkov, la segunda ciudad del país, y en otras urbes y pueblos de las zonas de la provincia de Dones que todavía están bajo control ucraniano. También ha habido víctimas entre la población en Zatoka, cerca del puerto de Odessa. Tres personas murieron el domingo y dos resultaron heridas al explotar una mina y otras dos mientras se bañaban en la costa del Mar Negro, a pesar de la prohibición oficial. Uno de los cadáveres fue recuperado el lunes. Ambos contendientes informan de pocos avances. Moscú afirma, al haber tomado el control de Udi en la región de Kharkov, esta localidad había sido objeto de fuertes bombardeos, que va a firmar haber alcanzado con misiles una base mercenaria del grupo ruso Wagner en Luhansk. Mientras las tropas rusas continúan el bombardeo masivo en el frente, en la retaguardia se prepara el terreno para una futura anexión de los territorios ocupados. Se facilitan pasaportes rusos a la población, se pagan salarios y pensiones en rublos y se organizan visitas de la prensa internacional para mostrar una supuesta normalidad. Sin embargo, la normalidad brilla por su ausencia en muchos lugares. Ucrania está tratando de recuperar la ciudad sureña de Kherson y ha destruido puentes vitales para el abastecimiento de los rusos. La ayuda de los partisanos está siendo clave, así como el entrenamiento en el Reino Unido de miles de soldados ucranianos que se incorporarán al frente en las próximas semanas. Por su parte, el dictador Putin quiere comprometer a los tiranos latinoamericanos y africanos con su causa totalmente injusta, totalmente incorrecta y transgresora del derecho para que estén a su favor y de esa manera Putin les entregue todo tipo de armamentos para que estos tiranos como Daniel Ortega en Nicaragua, como Nicolás Maduro en Venezuela, como otros africanos que existen, obviamente la dictadura cubana en Cuba, para que puedan utilizar las armas rusas para seguir oprimiendo a sus pueblos. Este lunes Putin aprovechó un discurso de apertura en el foro técnico Military Army 2022 cerca de Moscú para destacar las avanzadas capacidades armamentísticas de Rusia y declarar su disposición a compartir tecnología con países afines. Ya son notorias sus relaciones con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela o Miguel Díaz-Caner en Cuba. Putin recibió en el Kremlin este año al presidente brasileño Jair Bolsonaro y al argentino Alberto Fernández. Esto, sin embargo, fue antes de la invasión a Ucrania. Rusia celebra sinceramente los lazos históricamente fuertes de confianza y amistad que la unen con América Latina, Asia y África y está dispuesta a ofrecer a sus socios y aliados el armamento más moderno, desde armas pequeñas hasta vehículos blindados y artillería, aviones de combate y drones no tripulados. En todo el mundo, los profesionales militares valoran este armamento por su fiabilidad, calidad y lo que es más importante, su alta eficacia. Casi todas han sido probadas en operaciones reales de combate. Pero, afortunadamente, existen países que fueron alguna vez aliados de Rusia. Formaron parte de la Unión Soviética. Estonia, Letonia y Lituania. Sabemos que esos tres países son, en este momento, los más anti-Putin que pueden haber. En Lituania y en Estonia incluso han prohibido el ingreso de turistas rusos. Están eliminando muchos de los acuerdos comerciales y, por supuesto, en muchos de ellos se ha impedido el paso de cualquier producto que tenga que ver con el comercio ruso. En Estonia han tomado la decisión de eliminar todos los monumentos que tengan que ver con la época soviética para, de una vez por todas, eliminar esa parte de su historia. Eso es lo que deciden en Estonia. Estonia comienza a eliminar de sus calles los monumentos soviéticos. Su objetivo es proteger el orden público. El primero en desaparecer de las calles es este tanque que ha sido trasladado a un museo. En los últimos días había sido utilizado como altar. Situado en Narva, cerca de la frontera rusa, servía para algunos como lugar de encuentro. Es uno de los siete monumentos que el gobierno prevé quitar de esta ciudad. Según nuestra constitución, la paz dentro del país es el valor central del Estado Estonio. Y la defensa de la paz dentro y fuera del país es una de las principales tareas del Estado. No daremos a Rusia la oportunidad de utilizar el pasado para perturbar la paz en Estonia. Y por eso hay que retirar urgentemente estos monumentos utilizados para la guerra informativa en aras de la paz nacional. El desmantelamiento de los monumentos soviéticos es parte de una campaña más amplia impulsada en Estonia debido a la invasión rusa de Ucrania. Estonia, que comparte una frontera de unos 300 kilómetros con Rusia, ha adoptado una postura dura desde el comienzo de la agresión. La vecina Letonia también ha iniciado este verano una campaña similar a la de los estonios, demoliendo el monumento de la victoria. La central nuclear de Saporizhia eleva las tensiones. Mientras Moscú acusa a Kiev de bombardear la localidad donde se encuentra, desde Ucrania sostienen que los rusos la estarían utilizando como una base militar de operaciones. En lo que coincide en ambas partes es que cada día aumentan los peligros de una catástrofe y se culpan mutuamente de impedir una inspección de la ONU. La Secretaría de la ONU ha evaluado que tiene en Ucrania la capacidad logística y de seguridad para poder apoyar cualquier misión de la OIEA a la central nuclear de Saporizhia desde Kiev, si las autoridades ucranianas y rusas están de acuerdo. El fantasma del desastre nuclear en la planta, ocupada por las tropas rusas desde marzo, ha tomado fuerza en las últimas semanas, desde que la línea del Frendez se trasladó a pocos kilómetros y ha sido objetivo de proyectiles de ambos bandos. Un bombardeo podría dañar la central nuclear, es cierto, pero lo más probable es que no fuera el propio reactor el que resultara dañado. No obstante, es posible que se produjera un accidente bastante grave, no al nivel de Chernobyl, sino al de Fukushima. Desde Ucrania, que sigue con el control operativo del lugar, el presidente Zelensky criticó la falta de compromiso internacional. Durante décadas el mundo ha luchado por un control adecuado de todas las actividades con materiales nucleares y la seguridad radiológica. Y si ahora el mundo carece de fuerza y determinación para proteger una sola central nuclear, significa que el mundo está perdiendo, cediendo a los terroristas, cediendo al chantaje nuclear. Entre cruces de misiles y acusaciones, la central nuclear más grande de Europa continúa siendo objetivo táctico y estratégico dentro y fuera de Ucrania. Este tema último que acabamos de ver, el tema de la central de Zaporilla, no deja de ser un peligro permanente. Ojalá no suceda un desastre nuclear, pero puede suceder. Algo muy similar a lo que pasó en Fukushima. Y en este caso, debido a que existen conflictos permanentes en los alrededores de la planta de Zaporilla, podría ser muy difícil la toma de decisiones y la toma de acciones para evitar que el problema se vuelva aún más grave. Y es por eso que es un peligro. Un peligro grave para todos los países circundantes del occidente ruso y de Ucrania. Esa es la realidad. Bueno, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Roni Analiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!